¿Vadran todo ya? Ya abren la compuerta, sí, están en carrera el Gran Caturo. Pescuezo al frente en los primeros 100 metros, ahora ataca afuera y lo iguala, callo largo. En el poste de los 900, siguen parejos estos dos, a dos cuerpos y medio. Cristal fino afuera en el tercero, tres cuerpos más atrás, quedan luchando, Cachupito y Gran Sonte. Se acercan al poste de los 600 metros y callo largo, domina por media cabeza, vuelve a la carga. Adentro el Gran Caturo y se empare en los 500, sigue esta lucha mientras a unos 5 cuerpos. En el tercero se mantiene Cristal fino, entrando en la recta final, sigue la lucha con el Gran Caturo, despegándose ahora por un cuerpo a quien, en los 200 metros finales, el Gran Caturo. Dos cuerpos y medio al frente, tres ahora, cuando pasa al segundo Cristal fino. El Gran Caturo ya tiene la carrera, que está ganando fácil, por los cuatro cuerpos y medio. Segundo Cristal fino para el tercero, callo largo. Luego, 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 Gran Sonte y último, Cachupito.